La aristócrata está concentrada en su recuperación. Charlene de Mónaco tiene poco más de un año que no se presenta en un acto que concierne al Principado de Mónaco. Es principalmente su condición de salud la que la mantiene alejada por el momento. El príncipe Alberto hace algunos días afirmana que se encuentra mucho mejor y espera que pronto pueda estar de regreso. Sin embargo, la ex narradora reaparecerá antes de lo previsto y de una forma muy particular que la tiene muy emocionada. La princesa no hará acto de presencia, pero sí estará en el sexto volumen del cómic Blitz que sale a la venta el próximo viernes 25 de febrero, donde estará convertida en una super heroína. Serán cuatro páginas que protagonizará Charlene de Mónaco en su versión manga que asistirá a un evento en Monte Carlo y conocerá a dos niños que le compartirán su deseo por asistir al próximo torneo de ajedrez del Principado. Esta participación tiene muy emocionada a la esposa del príncipe Alberto, por lo que quiso expresarse ante un medio francés desde la clínica en Suiza donde se está recuperando desde el pasado mes de noviembre. Estoy encantada con el lanzamiento del sexto volumen de Blitz, magníficamente sublimado por Garry Kasparov y dibujado por Daitaro Nishihara. La idea de participar en la aventura Blitz me atrajo de inmediato y agradezco a Cedric Vizcay por invitarme a descubrir el mundo del manga. Por ahora, Charlene de Mónaco sigue concentrada en su completa recuperación y este creativo proyecto donde participará, sin duda alguna, la llenará de energía y, de seguro, dejará encantados a sus hijos. Además, cuando le llegó la propuesta no quiso realizarle cambios. La aristócrata siguió los pasos de su esposo, porque fue el príncipe Alberto el primero en participar en este mundo del manga. Una faceta muy especial que dará calma y un respiro al esperado regreso de Charlene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!